¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches tengan todas y todos quienes nos acompañan. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles esta noche de inicio de semana y de mes, este lunes 1 de octubre de 2018. Bienvenidas y bienvenidos todos a una emisión más de Desde la Barrera. Luego de la toma de protesta de los 125 alcaldes y alcaldesas de los municipios de Jalisco el día de ayer domingo, hoy iniciaron las gestiones de los nuevos gobiernos en los ayuntamientos. Veamos. Tras cumplir su promesa de cambiar una buena parte de su gabinete e indemnizar a cientos de empleados de la primera parte de su administración, Pablo Lemos Navarro rindió protesta este domingo para emprender el nuevo trienio de su gobierno en Zapopal. Entre los pasivos de gobierno, Lemos Navarro tendrá que llevar a buen puerto una de sus propuestas más ambiciosas, convertir el fósil de la Villa Panamericana en un punto focal de la innovación a nivel nacional. Mientras que otro de los pendientes más importantes, como a la mayoría de los alcaldes metropolitanos, es la seguridad, para lo cual refrendó su apoyo al titular y a los mismos cuadros de seguridad pública que ya lo acompañaron en su primera etapa. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a platicar con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemos Navarro, quien es uno de los 188 presidentes municipales que hizo efectivo en México el principio de reelección, que por primera vez en la historia política de México se hace realidad gracias a la última reforma política aprobada en México. Si hablamos de sus finanzas, Zapopan se mantiene en la nada honrosa lista de los 10 municipios más comprometidos del país, con una deuda de mil nueve millones de pesos. ¿Qué hará el refrendado gobierno municipal para manejar este adeudo, optimizar su gasto público y para contribuir a que Jalisco deje de ser campeón en despilfarros municipales, como la entidad que está por arriba de la media nacional en empleados municipales por cada 100 mil habitantes? En temas de seguridad, uno de los ámbitos prioritarios, ¿qué harán en este segundo periodo de gobierno para dar mejores resultados? ¿Qué corregirá y qué espera del nuevo gobierno estatal y federal? Lemus anticipó ayer que Zapopan va en ruta para convertirse en la ciudad más importante de México y adelantó la inversión de cuatro mil millones de pesos en obra pública. ¿De cómo hará para convertir eso en realidad y en los demás retos que vislumbra como alcalde en este, su segundo periodo de gobierno, hablaremos esta noche con el presidente municipal zapopano desde la barrera? Pero antes de ir a la pausa, es indispensable llamar a la colaboración de todos para dar con el paradero de Genaro Emanuel Ocaranza Cortés, que desde el miércoles se desconoce su paradero. Genaro era un profesionista, psicólogo, director del DIF de Sayula, que había sido amenazado por indagar la violación de un menor, víctima de un narcomenudista del sur de Jalisco. Genaro se sumó a la lista de los miles de desaparecidos en Jalisco y de familias que sufren esta terrible incertidumbre y el dolor de no saber de sus seres queridos. Es momento de una acción pronta y eficaz por parte de la Fiscalía en el combate a las desapariciones forzadas, pues al momento ha dejado mucho que desear. Desde luego seguiremos pendientes de este caso y de los otros muchos expedientes que han hecho crisis en Jalisco y que se expresaron en toda su fatalidad con los cadáveres peregrinos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar aquí con nosotros desde La Barrera y como le comenté en el primer bloque, me da mucho gusto recibir aquí en los estudios del Canal 44 al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Presidente, un gusto tenerte aquí. Jaime, muchas gracias por la invitación y como siempre aquí estamos a tus órdenes. Y te lo agradezco muchísimo porque, bueno, pues Pablo hoy tuvo su primer día como alcalde reelecto de Zapopan. Inicias tres años más, presidente, al aprovechar esta figura de la reelección a la que la reforma política les dio oportunidad por primera vez en la historia en este país. Sin duda, Jaime, para nosotros es una gran responsabilidad el comprobarle a la ciudadanía que este ejercicio democrático de la reelección es verdaderamente algo positivo para nuestro país. Yo creo que durante muchos años uno de los graves problemas que tuvimos en los municipios es que cada tres años se recomponían las políticas públicas. Es decir, como no lo hice yo, como lo hizo otro partido político, o incluso siendo del mismo partido político, como no me caía bien el anterior presidente municipal, cancelo absolutamente todo y vuelvo a hacer los distintos programas de desarrollo para el municipio. Y esto pues hacía que los municipios no avanzaran a la velocidad que deberían. Ahora a nosotros nos toca constatar, comprobarle a la gente que verdaderamente esto es un ejercicio viable. Mira, Jaime, hay distintas ciudades alrededor del mundo que han comprobado a través del ejercicio de la reelección el que se puede dar un desarrollo mucho más sustentable. Richard Daly en Chicago, por ejemplo, padre, Richard Daly padre, gobernó durante alrededor de 22 años y nadie pensó que alguien le fuera a superar. Diez años después de la muerte de Daly padre, viene Daly hijo, Richard Daly hijo, quien gobierna 26 años a Chicago. Hoy Chicago es un modelo a nivel internacional en materia de desarrollo urbano. ¿En una figura similar a la tuya de ser alcalde político y administrativo o en la figura de gerente de la ciudad en Chicago? Alcalde electo en ambos casos. Sin embargo, las diferencias entre los dos Daly fueron muy importantes, Jaime. Daly padre era mucho más conservador, era un hombre chapado a la antigua y él muere incluso trabajando en su escritorio como alcalde. Diez años después, Daly hijo se prepara y fue un alcalde mucho más participativo, un alcalde mucho más liberal, un alcalde que se le vio todo el tiempo en la calle. Sin embargo, con una característica muy interesante, siempre preocupados y ocupados porque el desarrollo de la ciudad fuera controlado y de acuerdo a lo que se había establecido desde principios del siglo pasado. Es decir, ellos siguieron una lógica de crecimiento urbano en donde sí se pueden y en donde no se pueden hacer determinadas cosas, lógica que se sigue conservando hasta el día de hoy. Nosotros hemos sustentado también en el caso de Zapopan, en el que ese desarrollo pueda ser mucho más ordenado y para ello contratamos a ONU Habitat, este organismo multilateral, para que guiara los pasos en cada asunto que nosotros tratemos en materia de desarrollo urbano. Y créeme, Jaime, lo he dicho en distintos foros y pocos me creen, cuando nosotros recibimos la ciudad, cuando nosotros recibimos el municipio, te voy a dar algunos datos. En materia de transparencia, a nivel nacional ocupábamos el lugar número 54. Llevamos tres años consecutivos nuestra administración, siendo el primer lugar en materia de transparencia. ¿Empatada con Guadalajara y Tlaquepaque? Empatados con Guadalajara. El primer año fuimos nosotros solos, el segundo año empatamos con Guadalajara y con Tlaquepaque y este año ha sucedido lo mismo. Tanto Tlaquepaque como Guadalajara como Zapopan empatamos con 100 puntos. Pero adicionalmente tenemos la mejor calificación crediticia en materia financiera a nivel nacional, la mejor recaudación propia. Estamos estableciendo que el desarrollo sea mucho más compacto. Esa es una buena noticia lo de la deuda. Hoy en El Informador hay un reportaje sobre el tema. Y pese a que efectivamente a partir de la ley de disciplina fiscal ha hecho que los municipios respondan muy bien al pago de deuda, sobre todo Guadalajara y Zapopan, Jalisco sigue apareciendo como el número uno en deudas municipales. O sea, ahí se tiene que seguir trabajando. Y Guadalajara, Zapopan y tengo entendido que Tonalá están en la lista de los 10 más endeudados todavía. Zapopan sigue apareciendo en el lugar número 8, Jaime. Mira, nosotros durante estos tres años que culminaron el día de ayer invertimos en infraestructura o en obra pública 3.500 millones de pesos. El triple que la administración anterior. Sin un solo centavo de deuda. Ese dato lo resaltaste ayer en tu discurso cuando rendiste protesta por segunda vez. Porque esta administración vamos no por 3.500, vamos por 4.000 millones de pesos en infraestructura. Y ni en la anterior administración ni en la presente vamos a contratar un solo centavo de deuda. ¿Qué fue lo que hicimos, Jaime? Tú lo sabes, yo he trabajado o trabajé antes del servicio público toda mi vida en el sector financiero. Lo que hicimos son criterios muy sencillos. Reducir el gasto, incrementar nuestros ingresos y aplicar los recursos disponibles a inversión. Y mira, Jaime... Eso es lo que resalta el Banco Interamericano de Desarrollo. En su libro que editó la semana pasada, eso recomienda no a los gobiernos municipales. El BID ve gastos nacionales, ve presupuestos nacionales. Pero yo creo que eso debe de inspirar tanto a presupuestos estatales como municipales. Déjame decirte una cosa, Jaime. Mira, nosotros recibimos con deuda de largo plazo, digamos la registrada ante la Secretaría de Hacienda o deuda bancaria, el municipio con un poco más de 1.300 millones de pesos de deuda. Al día de hoy, ya tenemos 1.009 millones de pesos. Es decir... O sea, ya se pagó en dos años... El 30%. Sí. El 30% de la deuda, Jaime, la hemos liquidado en tres años de gobierno. Y por supuesto que la idea es disminuirla otro 30% durante este trienio. Es decir, disminuir la deuda... Ya dejarías un municipio prácticamente saneado. Está completamente sano. Hoy tenemos mejor calificación crediticia, y no lo digo yo. Lo dice Fitch, lo dice Standard & Poor's y lo dice Moody's. Tenemos mejor calificación crediticia que el gobierno del estado de Jalisco y que el propio gobierno federal. Es decir, nunca en la historia Zapopan había tenido finanzas tan sanas como hoy. Te doy otro dato bien interesante, Jaime. Nosotros tomamos el presupuesto municipal con 4.600 millones de pesos en 2015. Hoy, para cerrar el 2018, tendremos alrededor de 7.700 millones de pesos. Casi el doble. Es decir, hemos crecido en 70% el presupuesto del municipio. Esto explica... Porque mis amigos me dicen... Oye, ¿cómo le haces para traer toda la ciudad de Escarbada? Bueno, pues lo que pasa es que traemos muchos recursos para inversión, fruto precisamente del cuidado financiero que hemos tenido. Y creo que el reto es ese, disminuir gasto público para tener más inversión pública, que te detone crecimiento e inversión privada. Sí, Jaime. Solamente tendría un breve comentario a lo que mencionas. Efectivamente, es muy importante disminuir el gasto corriente. Pero yo separaría el gasto corriente en dos. El gasto administrativo, que ese sí es el más importante a batir. Es decir, hay una gran cantidad de burócratas que están duplicando puestos. O que la realidad de las cosas es que uno detiene el banquito, el otro se sube, el otro le da vueltas al foco. O sea, una gran cantidad de cosas que verdaderamente están dañando al erario. Por eso nosotros hicimos una reducción de 600 puestos de trabajo durante esta administración, sobre todo en este último año. Esos 600... Es decir, había una nómina... Llegas tú en el 2015 con una nómina de cuántos en Zapopan. Mira, dependiendo, Jaime. 8 mil en la administración, 2 mil en los organismos públicos descentralizados, 10 mil en total. Y nosotros hemos logrado reducir en 600 trabajadores administrativos. 9 mil 400. Pero esto significa, estos 600 trabajadores menos, con todos sus sueldos, prestaciones, aguinaldos, etcétera, representan 150 millones de pesos anuales de ahorro, Jaime. Y lo que voy a hacer... Que sirven para obras públicas importantes. Obra pública y servicios públicos municipales. A esos dos lugares es donde vamos a enfocar los 150 millones de pesos. Porque también, bueno, ahí Zapopan estaría haciendo su parte. Porque también, y estamos a punto de conocer el nuevo censo de administraciones municipales y delegacionales. Bueno, hasta el 2016 así se llamó este censo del Inegi, que también pone a Jalisco por encima de la media nacional en el número de burócratas municipales por cada 100 mil habitantes. Es decir, ahí hay también un reto para tú y tus colegas que inician esta nueva administración en seguir eficientando más las administraciones municipales. Y bueno, pues yo creo que con esos 600, Zapopan va avanzando. No sé si haya más tela de dónde cortar. Sí hay. Siempre habrá áreas de mejora. Pero el único comentario que te quería hacer, yo creo, Jaime, que el único lugar donde podemos crecer el número de personal que trabaja para el ayuntamiento es en tres áreas. Seguridad pública contratando más policías. Protección civil y bomberos. Y el tercero de ellos en algunas áreas de servicios públicos municipales. Ejemplo, aseo público, parques y jardines, alumbrado, pero no más de eso, Jaime. Ahora. En administrativos, cero crecimiento debe haber. Desde luego, porque hay esta tendencia también a que la autoridad municipal concesione los servicios que constitucionalmente está obligado los ayuntamientos a dar. Entonces, si se toma esa decisión, yo creo que también tendría que verse en una disminución notable de nómina. En el caso de Zapopan, ¿cuántos están concesionados? Mira, no estamos ahora pensando en concesionar servicios. Nosotros, el caso más emblemático de todos los municipios es el de aseo público, Jaime. Prácticamente todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara tienen concesionado el servicio de aseo público. En Zapopan no es así y no estamos pensando en hacerlo. En los próximos 15 días, Jaime, estaré presentando el nuevo programa de manejo de residuos, separación de basura, el relleno sanitario de picachos, el fortalecimiento del área de aseo público. Es decir, un programa integral que estaremos trabajando desde el municipio de Zapopan. No me quiero anticipar mucho, Jaime, pero mira, el problema que teníamos es que picachos era, y lo digo así abiertamente, era un mugrero. No era un relleno sanitario, en realidad era un tiradero. Pero conseguimos alrededor de... Que en algún momento se le concesionó a una empresa. El de al lado, el de al lado. Hazard se encuentra a un lado de picachos, ese es un tiradero privado. Nosotros lo que hicimos fue conseguir 80 millones de pesos, una parte federal y otra parte municipal, para poder rescatar el relleno sanitario. Hoy está terminada ya la quinta celda. Antes nos decía la gente, oye, presidente, pues ¿para qué separo mi basura? Si en el mismo momento en que se sube al camión, la vuelven a revolver toda. Y esto se debía a que en picachos no había una planta de separación de basura como la que ya existe actualmente. Y por ello vamos a poder presentar ya este programa de separación de basura. Vamos a implementar puntos limpios. Vamos a comprar nuevos camiones de transporte. Vamos a hacer una reestructura muy importante del área de aseo público, Jaime. No estamos pensando en concesiones, estamos pensando en fortalecer los servicios internos. Muy bien. Entonces, ninguna concesión en estos momentos ahí en Zapopan. ¿Se intentó hacer algo con el alumbrado público? ¿Se atoró ahí en litigios? Está entrampada en litigios entre dos empresas y lo que estamos esperando es saber si hay un acuerdo entre ellos para que puedan, digamos, ya finiquitar esos juicios y nos permitan avanzar en el tema. Y en esa parte, por ejemplo, se destraba el tema en los tribunales de estas empresas que quieren dar el servicio de alumbrado público en Zapopan. ¿Qué pasa con el Departamento de Alumbrado Público Municipal? Mira, Jaime, primero, después de este juicio que se está llevando entre estas dos empresas, lo que nosotros hicimos fue emprender un programa de alumbrado emergente. Y hemos comprado 16 mil luminares. En Zapopan tenemos 82 mil luminarias en total. Y adquirimos, por lo pronto, 16 mil, 12 mil en una partida, 4 mil en otra partida, para poder implementar un programa de renovación del alumbrado. Todas estas luminarias son LED, son última tecnología. Y el proceso de instalación de estas 16 mil, Jaime, inicia en la segunda quincena de octubre. Se va a dirigir con tres criterios. El primero de ellos, a las colonias donde tenemos los problemas más importantes de inseguridad. A las recomendaciones efectuadas por el Instituto Estatal de la Mujer para evitar violencia hacia las mujeres. Y la tercera, beneficiar también a vialidades principales del municipio. López Mateos, Avenida Vallarta, Avenida Patria, Acueducto Santa Margarita, y un larguísimo, etcétera, de vialidades. Cloutier, por ejemplo, también está considerada. Nosotros vamos a seguir avanzando en ello. Mientras tanto, no se resuelva la otra problemática entre las empresas. Muy bien. Tengo que ir a una pausa, presidente, si me permites. Y al regreso seguimos conversando de los retos que tiene Zapopa. Nos falta hablar, desde luego, del tema de la seguridad. Este tema que también recomiendan los organismos internacionales de revisar estas entregas, transacciones directas al ciudadano, apoyos que se dan en efectivo a los ciudadanos. Y si esta vez van a aprovechar para desplegar una visión metropolitana los alcaldes de los nueve municipios del área centro de Jalisco. Con esos temas regresamos aquí en esta conversación que tenemos con el alcalde reelecto de Zapopan, Pablo Lemus. Quédese con nosotros. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Ahora retomamos esta conversación con el alcalde reelecto de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien hoy está empezando su segundo periodo al frente de Zapopan. Sin duda, el gran reto, no solamente de los alcaldes, sino del gobernador que va a asumir el 6 de diciembre, el presidente electo que asuma el 1 de diciembre, es el tema de la seguridad. Presidente, que tú ya experimentaste lo complicado del tema, recientemente el asesinato de dos elementos de Zapopan, cuando iban persiguiendo a un ladrón de autos. O sea, momentos complicados en este tema. Sin duda, Jaime, es el principal reto, pero también es la meta de mi gobierno en estos próximos tres años, velar por la seguridad de toda la ciudadanía. Y nosotros lo vemos en tres niveles, la política pública que estamos emprendiendo, Jaime. La primera y para mí la más importante de todas es la política de prevención. Nosotros estamos invirtiendo fuertemente en tres sectores prioritarios, que son educación, cultura y deporte. Y te puedo dar casos emblemáticos ya para la ciudad, como la construcción del Centro Cultural de la Colonia Constitución. Tenemos más de 135 mil personas atendidas, principalmente niños y niñas, que han recibido clases de algún instrumento musical, teatro, danza, escultura, pintura, etc. A ver, esa acción que me parece clave, ¿cómo se ha reflejado en la baja de índices delictivos en la Colonia Constitución, por decirlo de alguna manera, y en las aledañas? Increíblemente de forma favorable, Jaime. Tiene que ver muchas cosas. Tiene que ver, evidentemente, la política de prevención, pero tiene que ver también la intervención general que hicimos en la Colonia, porque no se trató solamente de poner el centro cultural y salirnos, sino de tener actividades diarias en la explanada pública, de cambiar todas las calles. Anteriormente estaban despedazadas, ahora las hicimos de concreto, ampliamos las banquetas, instalamos luminarias. El crecimiento del comercio en la zona ha sido también fundamental. Decía hace un rato que más de 130 mil personas han participado en estas actividades. Entonces, imagínate la derrama que tiene, la visita también de todas estas personas que te consumen desde un refresco, unos tacos, van a la farmacia, van al súper, lo que tú quieras en todo el entorno. Pero además, Jaime, hay otro modelo que incluso es igual o más interesante. Nosotros implementamos lo que llamamos las colmenas. Las colmenas es un proyecto que nos trajimos de Medellín, en Colombia. Después de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, en Medellín se emprendió un modelo de reconstrucción del tejido social que le llamaron Parques Biblioteca, donde se dan cursos contra adicciones, contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia intrafamiliar, pero principalmente talleres de oficios para reintegrar a la vida productiva a las personas. Ese modelo lo trajimos y está ya trabajando en dos sitios. En la colonia Miramar, que es la colonia más violenta de Zapopan, Jaime. Anteriormente era la Consti. Desde que hicimos el centro cultural, la Consti lo sacamos, digamos, de esos nada honrosos, de la lista negra. Ahora era Miramar y por eso construimos la colmena ahí. Estamos atendiendo a más de 1.300 familias de forma mensual, Jaime. Que la colmena va a trabajar un poco como el centro cultural de la colonia Constitución. Es muy parecido el modelo, Jaime. Sin embargo, en la colonia Constitución solamente trabajamos aspectos culturales. Tenemos a la orquesta sinfónica infantil, a la orquesta juvenil, tenemos el coro infantil y tenemos los talleres de teatro, danza, escultura, pintura y demás cosas. En las colmenas nos dirigimos más bien a los problemas intrafamiliares. Por ejemplo, una familia que está teniendo un problema importante de violencia intrafamiliar. Tenemos psicoanalistas que tratan al papá, que tratan a la mamá, pero que a su vez también atienden a los niños. Porque tú imagínate un papá o una mamá que vaya con su terapeuta y entonces te preguntas si se quedaron los niños. No tienen recursos económicos para mandarlos a una guardería. Bueno, pues ahí mismo los atendemos y ahí damos principalmente tres talleres. Fútbol para los niños, danza para las niñas y un taller que va tanto para niños como para niñas, que es de karate, judo, artes marciales. ¿Qué es lo que nos pasa con esto, Jaime? Porque sí es un efecto muy interesante. Quienes son los principales promotores de llevar a los papás a la colmena, son los niños y las niñas porque se la pasan encantados en los propios talleres donde aprenden, conocen a otros niños, interactúan. Entonces, papá, llévame a la colmena, no dejes de ir a tu terapia. Y es una clase que tal vez el padre de familia no tenía posibilidades de pagar en una... Efectivamente. Y son completamente gratuitos. Te decía, Jaime, que ahorita trabaja el de Miramar y acaba de iniciar trabajos la semana antepasada, el de Tesistán. En un mes y medio o más estaremos entregando la Mesa Colorada, que es una colonia donde tenemos muchos problemas de este tipo, y San Juan de Ocotán. Y con estos cuatro cerramos. También es muy importante decirte, Jaime, que sustentamos estos modelos en apoyos también de organismos intermedios. Es decir, universidades como el ITESO, como la Universidad Marista, como la Universidad Panamericana, muchas de sus prácticas profesionales las hacen ahí. Entonces, este tipo de cursos no nos cuestan. Y el otro modelo... O sea, servicio social de los estudiantes. Servicio social de los estudiantes y también apoyo de los propios maestros, de los catedráticos de las universidades. Y el otro modelo, Jaime. Y de verdad les pido que lo vayan a conocer. No me crean. Que no se quede en una cuestión de diálogo. El otro modelo es la renovación de las unidades deportivas. Jaime, nosotros tenemos 86 unidades deportivas en el municipio. Hasta este momento hemos renovado un poco más de 30 unidades deportivas. ¿Qué harían falta más? Claro. Estoy seguro que en un municipio como Zapopan tener 86 unidades, creo que son pocas. Hasta el día de hoy hemos renovado, digamos, el 40% de las unidades deportivas, Jaime. En esta administración que inició a partir del día de hoy vamos a renovar el 60% restante. Pero no se trata de darles una manita de gato, Jaime. Se trata de verdaderamente transformar las unidades deportivas y es ahí la invitación que les hago para que vayan a conocerlas. Ahí está el Polvorín en Avenida Patria en la colonia Santa Fe vayan a conocer la unidad deportiva de la Mesa Colorada, la de San Juan de Ocotán, la de Santa Margarita que es una belleza. Para mí la más bonita de todas, la que hicimos en Arenales Tapatíos, en Valle de los Molinos. Es decir, estamos atendiendo las colonias con mayor desigualdad. Te doy un dato, Jaime. Las unidades deportivas, antes de intervenirlas, porque a todas les ponemos su pasto sintético, sus canchas de americano y de soccer, canchas de voleibol de playa, fuentes interactivas, juegos infantiles, etcétera, pista de jogging y esto hace que muchas más personas participen y además son completamente gratuitas. Mira, Jaime, anteriormente... Es importante eso, que la gente se apropie de esos espacios públicos y lo rescate porque muchas unidades deportivas estaban convertidas en guaridas, en centros de reunión de las bandas delictivas de la zona. Delincuentes, tienes toda la razón. Antes participaban 20 mil personas de forma mensual en estas unidades deportivas remodeladas. Ahorita, 115 mil personas de forma mensual. Pues aunque no se cobra, hay un boletaje que te permite tener el ingreso. Tenemos todos los ingresos medidos a las unidades deportivas, Jaime, pero algo fundamental porque la gente se puede preguntar ¿y eso qué tiene de importante para nuestra sociedad? Bueno, lo que estamos haciendo es acercar a los jóvenes a la disciplina del deporte, de la música, de la cultura y este es el modelo de prevención que debemos de apostar no solamente en Zapopan sino a nivel nacional. Oye, ¿tarda en dar resultados? Ah, no, sin duda. Esa mediano y largo plazo, pero le estamos aportando ya desde ahorita. Pero se tiene que invertir. A ver, la gran apuesta del candidato y luego presidente Enrique Peña Nieto a nivel federal fue esa. Dijo, bueno, para combatir la inseguridad que heredó de la administración de Felipe Calderón prometió justamente eso. Combatir al delito con acciones preventivas y con mayor coordinación entre las corporaciones municipales. Se promovió el Programa Nacional de Prevención al Delito que repartió miles y millones de pesos a los municipios y que tenía más o menos objetivos como el que nos estás contando. ¿Cuánto de Zapopan quedó de ese PRONAPRE? Muy poco, Jaime. Y además se operó con una opacidad terrible. Terrible. No se pudieron medir resultados. Totalmente de acuerdo. Además, los recursos te los depositaban pero estaban ya dirigidos para ciertas empresas de capacitación que venían desde México. La verdad es que ese programa del PRONAPRED no sirvió mucho, Jaime. No había recursos. Por ejemplo, lo que yo les decía es déjenme aprovechar esos recursos e invertirlos en una unidad deportiva o en hacer una colmena o un centro cultural. No. Simple y sencillamente para capacitación de los policías o en algunas colonias. La verdad es que fue un programa extraordinariamente limitado. Ahora, Jaime, una cuestión bien importante. Te describí el asunto del Centro Cultural Constitución de las colmenas y de las unidades deportivas como el eje en materia de prevención en el municipio. ONU Habitat y distintas organizaciones han señalado ya el modelo de Zapopan como el más exitoso a nivel nacional. Una vez que instalamos o remodelamos una unidad deportiva en una colonia, los índices delictivos automáticamente empiezan a bajar, Jaime. Tú decías que era no de inmediato. Bueno, pues ahí se están viendo resultados afortunadamente, ¿no? Ese es el modelo de prevención. Ahora, decía yo que hay tres niveles. El modelo de prevención que es el más importante, el segundo es el del fortalecimiento de la policía. Nosotros tenemos mil colonias en Zapopan, recibimos 115 patrullas funcionando. ¿Cómo le haces? Hoy tenemos ya 535 patrullas circulando, Jaime. Es decir, tenemos una patrulla por cada dos colonias en Zapopan. La meta para esta nueva administración es tener una patrulla por cada colonia y contratar mil nuevos policías. Pero adicionalmente, Jaime, y de verdad te invito a conocerlo porque vale la pena que ustedes conozcan este modelo. Tenemos el primer C5 municipal de toda la República Mexicana aquí en la Comisaría de Seguridad en la zona de La Curva. Poco a poco... Es que aquí estamos en los terrenos del alcalde, pues aquí en el que no hay 44 está en Zapopan y muy cerca de lo que será el nuevo centro administrativo y donde están las instalaciones de la policía de Zapopan que son vecinas también ahí del estadio de béisbol. Es correcto, Jaime. Y este modelo del C5 empieza a dar resultados. El tercer nivel que describía, Jaime, que es fundamental. Necesitamos también una renovación de nuestras instituciones públicas a nivel federal y a nivel estatal. Mira, Jaime, yo creo que hay dos problemas muy graves en nuestro país. El primero de ellos se llama impunidad. Es decir, por más delincuentes que estamos capturando, no se les está sentenciando el 92% de los delitos en nuestro país que impunen. Y el segundo problema, la impartición de justicia. Eso lo acaba de decir la encuesta que presentó la Inegi de delitos la semana pasada. Impresionante el nivel de impunidad, efectivamente. ¿Cómo han crecido los ciudadanos que han sido víctimas de un delito? Si tú mides las detenciones de nuestra policía durante los últimos tres años, han crecido prácticamente un 40%. Pero las personas que se les enjuició de todos esos detenidos disminuyó en 20%, Jaime. Es verdaderamente increíble la situación. ¿Lo atribuyes al nuevo sistema de justicia penal? Una parte sí, pero pequeña, Jaime. Yo estoy a favor del nuevo sistema de justicia penal. Creo que necesita modificaciones, sin duda alguna, pero cualquier modelo es perfectible. Sin embargo, creo que el principal problema se encuentra en dos áreas. La primera de ellas en los ministerios públicos que los tenemos plagados de corrupción. Infiltrados. Infiltrados, sin duda alguna. Y el segundo también, algunos jueces y magistrados, Jaime. Creo que el gobernador electo, Enrique Alfaro, ya lo ha dicho en distintos foros, está pensando incluso hacer una limpieza del poder judicial a través de dar liquidaciones anticipadas para muchos de estos jueces y magistrados para traer gente nueva. Ojo, no quiero decir que todos los jueces y magistrados sean corruptos. Y además estaría complicado porque desde el ejecutivo intervenir en el poder judicial también podría estar crear ahí temas de crisis constitucionales. Yo creo que ahí tendría que entrarle también el legislativo. El legislativo tiene que entrarle definitivamente. A ver, el tema de la depuración policial en Zapopan en un minuto. No tenemos muchos problemas, no hemos tenido nosotros ningún rasgo de infiltración de nuestra policía, tenemos a la policía mejor pagada, mejor capacitada. La realidad actual de exámenes de elementos reprobados y que están amparados. Hace tres meses recibimos la certificación por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el municipio que más ha avanzado en materia de depuración de sus fuerzas. Es decir, todos aquellos elementos que no aprueban sus exámenes de control y confianza, nosotros tenemos la obligación de darlos de baja y Zapopan ha sido el más avanzado en el tema. Una cuestión importante, Jaime, cuando le subimos los sueldos a los policías, tenemos a la policía mejor pagada del país. Cuando lo hicimos, también establecimos distintos filtros porque no se trata solamente de pagar mejor, sino también se trata de ser más selectivo en el personal que está llegando a la comisaría. Debo ir a una pausa, presidente, si me lo pergunto, permites. Vamos a ella y regresamos para terminar el tema de la seguridad y ver cómo la ve el alcalde de Zapopan de la posibilidad de ahora sí aprovechar las condiciones políticas que tienen, este dominio político que tienen en el área metropolitana y en el gobierno estatal del Partido Movimiento Ciudadano para ahora sí avanzar en una visión metropolitana. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí desde la barrera. Estábamos conversando sobre el tema de seguridad pública. sin duda el mayor reto no solamente en Zapopan sino en todos los municipios en prácticamente todo el país. Ese es como nuestro gran problema que tenemos como país. vas a tener la oportunidad presidente de ver la diferencia de la política pública de seguridad en Jalisco y de la política pública de seguridad en el país con las que habrás de coordinarte para tratar de cumplir esta obligación de darle seguridad a los ciudadanos. Entonces vas a estar en una posición muy interesante. Incluso la debemos de alinear, Jaime. Por eso hemos ido dando pasos digamos muy medidos en los últimos días hasta no conocer cuál es la estrategia que vendrá desde el gobierno federal. Definitivamente tiene que haber un alineamiento de la política pública en materia de seguridad desde lo federal hasta los municipios. ¿Sentiste que la hubo en este trienio que fuiste alcalde? Por supuesto que no, Jai. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Te voy a platicar una experiencia digo lo platico abiertamente durante estos tres años de gobierno ¿sabes cuántas reuniones tuvimos con el gobierno federal? Una sola. Porque te voy a decir otra cosa también lo ha dicho el gobernador el gobernador Jorge Arisotele Sandoval de otro partido que no es el tuyo en esta crisis de seguridad en la que está cerrando su sexenio él lo ha planteado tú me dirás si es cierto o no dice yo del 2003 al 2015 más o menos iban las cosas cuando en el 2015 me cambia toda la zona metropolitana y llegan alcaldes de otro partido no hay la coordinación y se nos disparan los índices delictivos. No es así porque el interior del estado está incendiado también y ahí hay muchos alcaldes de su mismo partido no Jaime yo lo que creo que sucedió y lo digo tal cual el gobierno federal nos abandonó desde la elección del 2015 que digamos el gobierno federal vio que no había condiciones incluso para tener ninguna posibilidad de ganar absolutamente nada como se vio reflejada en las urnas el pasado primero de julio dijo vamos enfocando nuestras baterías en los estados donde podemos llegar a conseguir algo y eso no es Jalisco yo tuve en tres años Jaime una sola reunión con el gobierno federal nos citó en una ocasión el secretario el entonces secretario de gobernación en la Canaco Miguel Ángel Osorio Chong tú dime que otra reunión hubo no volvieron a pararse los operativos del ejército como los hemos visto en Tamaulipas como los hemos visto en Juárez como los estamos viendo hoy en Guanajuato en el estado de México aquí nunca llegaron en Zapopana hubo algunas incursiones de la marina sin aviso previo por objetivos muy sencillos que venían por un personaje lo sacaban lo arrestaban y se lo llevaban pero no había una y no hay hasta la fecha una presencia permanente en apoyo del ejército mexicano de la marina y de la policía federal ¿cuántas policías federales ves Jaime? por ejemplo antes en los accesos carreteros recordarás siempre veíamos una patrulla federal dos, tres estando allá al pendiente ya no hay ya no tienen ni elementos ni unidades para estar patrullando la realidad de las cosas es que la federación abandonó a Jalisco desde hace aproximadamente dos años porque también pues nunca hubo un vínculo importante entre el gobierno federal y el actual gobierno estatal siempre vimos muchas riñas muchos pleitos en materia de seguridad y eso es lo que está pasando ahora te voy a dar un dato te decía al principio de tu programa nosotros tenemos hoy un presupuesto de siete mil seiscientos millones de pesos nosotros en Zapopan en el municipio de Zapopan destinamos mil quinientos millones de pesos a la seguridad mil quinientos de siete mil seiscientos esa relación te da el veinte por ciento en números cerrados si tú mides el presupuesto estatal que por cierto no es de siete mil como el de Zapopan es de más de ciento diez mil millones de pesos que es el presupuesto del estado de Jalisco y sacas la proporción de lo que invierten en seguridad es decir para la fiscalía para la policía estatal etcétera es el cuatro por ciento nosotros invertimos el veinte ellos el cuatro por eso estamos como están yo creo que ahí el tema es que se le tiene que dar por ejemplo muchísimo más dinero a la fiscalía claro y a la policía estatal y pagar mejores sueldos y tener más elementos el c5 Jaime el escudo urbano estatal nosotros lo terminamos y lo entregamos el día diecinueve de marzo de este año es decir hace seis meses Jaime se suponía que el escudo urbano estatal este centro de monitoreo y videovigilancia con el cual vamos a trabajar paralelamente se terminaría en mayo pasado hoy estamos en octubre y lleva un avance del 68% es más te soy honesto yo dudo que lo puedan terminar antes de que fenezca la actual administración estatal delicado delicado bueno pues ojalá ojalá se dé esta coordinación creo que es necesarísima para atender lo que es sin duda el principal reclamo de los ciudadanos ojalá así sea y vamos a estar pendientes de ello finalizaría alcalde con dos temas uno si van a aprovechar estas condiciones políticas que tienen que son inmejorables para ahora si avanzar en una visión metropolitana si y no hay excusas Jaime es decir teniendo un gobernador y presidentes municipales en toda el área metropolitana de Guadalajara en ocho de nueve municipios emanados digamos de la misma fuerza política yo no soy militante de movimientos ciudadanos siempre pero soy del mismo grupo político así de sencillo Jaime no hay excusas por supuesto que tiene que haber una coordinación total sí pero era un modelo completamente distinto tenías un gobierno federal de otro partido otro gobierno estatal de otro partido político no todos los municipios de la zona metropolitana de los mismos ahora no hay excusas Jaime y lo dejo muy claro porque así pasó así dejó ir la oportunidad del PRI la dejó ir el PAN hay que recordar que el PAN tuvo presidente gobernador y alcaldes metropolitanos todos azules no la vamos a dejar Jaime porque y hay una coincidencia total con Enrique Alfaro con Ismael del Toro con Salvador Zamora con María Elena con todos yo recuerdo que en el 2015 que Enrique Alfaro llega a Guadalajara desde ahí impulsa fuertemente el plan de ordenamiento territorial metropolitano que tiene sus asegúnes que hay que revisar pero bueno había ese ánimo de visión metropolitana que luego no se desarrolla en los últimos tres años definitivamente Jaime estamos en ese ánimo pronto y yo no me puedo anticipar porque no son temas míos a mí me han pedido mi opinión como alcalde bueno tú has presidido la Junta de Coordinación Metropolitana y la voy a volver a presidir a partir del día 15 de octubre por los próximos seis meses sin embargo hay muchos otros temas que se están abordando en la mesa estatal que pronto el gobernador electo estará anunciando este nuevo modelo de seguridad pero te garantizo que hay una plena certeza de la coordinación y además estamos en la mejor voluntad porque la Agencia Metropolitana de Seguridad lo único que en lo que avanzamos en los últimos tres años pues evidentemente no sirvió de mucho pero además Jaime déjame decirte algo independientemente de la coordinación no podemos esperar los municipios cualquiera que sea a que nos resuelvan los problemas en el gobierno del estado lo que tenemos que hacer es nuestra chamba a ver en Zapopan yo estoy invirtiendo porque contraté en esta pasada administración 700 nuevos elementos de la policía compré 535 unidades un C5 municipal que es el primero en su tipo un centro de monitoreo y videovigilancia si Jaime nada más que nosotros no vivimos en una ciudad y no quiero en lo absoluto asemejarme al señor Trump pero no vivimos en una ciudad entre muros vivimos en una ciudad abierta donde las fronteras pues son completamente invisibles y si otros municipios no hacen su chamba invirtiendo en pagarle mejor a los policías en equiparlos en capacitarlos pues si muy fácil yo aquí tengo una policía muy buena en Zapopan y estamos haciendo las cosas no más que de otro municipio me brincan acá en la noche para saltar y se regresan por eso necesitamos cerrar filas entre todos destinar más recursos a la policía y que en esa mesa se exijan y se supervisen unos a otros yo creo que eso nos viene muy bien a los ciudadanos Jaime a ver tú lo recordarás muy bien hace aproximadamente ocho meses en esta junta de coordinación en materia de seguridad que tenemos todos los lunes yo pedí que a todos los policías de la zona metropolitana de Guadalajara les pagaran lo mismo que a los nuestros la homologación famosa que nos dio nosotros mira en aquel tiempo nosotros les pagábamos 16 mil 500 pesos mensuales al policía que menos ganaba y nos dijeron sí que le vamos a poner una lana al gobierno del estado y que los municipios le pongan otro y los vamos a homologar a lo que ganan a Zapopan hasta el día de hoy esa promesa no se ha cumplido Jaime yo ya le subí el sueldo los policías el policía que menos gana en Zapopan ya se las pusiste más difícil y lo voy a seguir haciendo Jaime estoy haciendo mi chamba no me puedo quedar cruzado de brazos mientras otros no hacen su trabajo pues en este tema de la visión metropolitana mucho tiene que hacer el IMEPLAN el IMEPLAN creo que tiene que dar un golpe de autoridad y ser más persuasivo con ustedes los alcaldes a los que hay que decirlo presidente pues si les cuesta trabajo soltar áreas de decisión soltar áreas de sus áreas de los municipios no un poco comparados en el 115 mira Jaime IMEPLAN va a jugar un rol fundamental en los próximos meses y lo verás me toca presidir nuevamente la junta de gobierno a partir del día 15 de octubre por seis meses y lo que vamos a impulsar es un fortalecimiento del instituto metropolitano de planeación voy a poner algunos ejemplos que nos vamos a llevar para allá el tema de las rutas del transporte público hoy en día yo me he cansado por ejemplo de pedir oigan quiero más rutas para todos los fraccionamientos en carretera Coloclán como Valle de los Molinos necesitamos más rutas de transporte en la zona de las mesas allá en carretera Saltillo pues hasta ahorita absolutamente y no llegan las rutas hasta allá claro que no porque no hay una visión metropolitana del tema además porque estamos secuestrados también por intereses económicos de que los pocos transportistas que tienen esas rutas no quieren más competencia para que ellos tengan digamos el monopolio de ese sector ahora nos vamos a llevar todo el tema del análisis de las rutas del transporte público al instituto metropolitano de planeación para que una ruta pueda atender voy a inventar Jaime que venga desde Tonalá pase por Guadalajara y llegue a Zapopan a la zona de las mesas y tener una visión de ciudad en torno a ese sistema de transporte pues ojalá porque la línea plana hace falta más voz más fuerza más presencia para ayudar a mejorar los servicios metropolitano los servicios de los ayuntamientos y el tema del ordenamiento urbano se nos quedaron muchos temas en el tintero hay mucho de que hablar de nuestras ciudades y de Zapopan sin duda que es una de las ciudades más importantes de Jalisco yo te agradezco muchísimo presidente tu presencia aquí y te esperamos pronto por acá de verdad gracias por la invitación Jaime no dejes de invitarme hay muchos otros temas que debemos de desarrollar y le pido a todo tu amplio auditorio que se den una vueltita no me crean dense una vueltita a conocer sobre todo los de Zapopan las colmenas las unidades deportivas el centro cultural constitución los de Zapopan y de todos lados ¿sabes por qué Jaime? porque el de otro lado que ve el modelo le va a exigir a su presidente municipal que haga lo mismo nos concentramos en los temas de administración municipal tuvimos poco que hablar de política pero yo nada más te diría ya te ponen en el arrancadero para lo que siguen seis años yo estoy tan contento en Zapopan bueno ahí la dejamos gracias presidente encantado Jaime gracias por la invitación pero sobre todo gracias a usted que tenga una excelente semana nos escuchamos y nos vemos aquí el próximo miércoles pásenla muy bien nos vemos en el próximo miércoles